Desde muy pequeño, Faber Andrey Pinzón ha incursionado en el mundo del arte, destacándose en el ámbito artístico con sus obras de gran colorido, que lo han llevado a exponer en varias regiones del país. Caricatura, retrato, paisajismo, bodegón, aerografía, dibujo, entre otras modalidades, son las que realiza este artista. Su favorito es el muralismo. Es algo que me ha cautivado mucho, la parte del muralismo, desde que yo conocí el muralismo, en Historia del Arte, ver los muralistas mexicanos, en sí el desarrollo del muralismo al cual ellos le dieron cierto auge, cierta potencia, Siqueiros, Diego Rivera, etc. Entonces, creo que esta es una parte en la que hay un compendio, pues el muralismo como tal me permite el hecho de representar el mosaico, de representar la figura humana, de representar el paisaje, la naturaleza e incluso el abstracto. El arte de Faber Pinzón es aplasmado en instituciones educativas y establecimientos públicos y privados del municipio, además de dejar su bella en otras regiones del país. Afortunadamente tuve la experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, de dejar plasmado allí muchos murales, también en el Putumayo, en el departamento del Putumayo, en la ciudad de Orito, allí en Puerto Leguizamo, en Puerto Asís, hay mucha obra que sé que en Colombia los tienen. El propósito es crear una escuela de arte enfocado a los niños. Sí, mi contacto es el 318-246-8119, el WhatsApp. Próximamente estaremos abriendo la escuela o un pequeño espacio donde más que todo dirigido primeramente hacia niños, donde se van a poder capacitar, ya que en la trayectoria también en la parte de la docencia ha sido algo importante. Entonces, muchos de los padres de familia o personas que me han conocido en esta área me han comentado que quieren darle continuidad a ciertos procesos de formación en la parte del dibujo, la pintura con sus hijos, con sus niños. Fave André Pinzón es un tuloño que deja plasmado su talento por medio del arte.